¿Te has preguntado alguna vez cómo saber si una mujer quedó satisfecha después de hacer el amor? Normal. Los hombres basamos nuestra sexualidad en el performance. Y además, te entiendo, durante muchísimo tiempo me hice la misma pregunta. Imagínate que yo casi con 29 años lo dejé después de una relación monogámica de 9 años. Me encontré solo por primera vez en mi vida, viviendo en Madrid y explorando finalmente la sexualidad. Ahora, recuerdo cuando vivía una sexualidad común y corriente que siempre quedaba con esa duda. ¿Será que se la ha pasado bien? ¿Que le habrá gustado lo suficiente? Tenía muchas dudas. Pues en este vídeo vamos a ver algunas cosas que te van a servir mucho. Mi nombre es Francisco Fortunio, soy el creador de Hombres Evolucionantes y en este canal compartimos contenido de liderazgo masculino, sexualidad y relaciones conscientes. Y si te gusta el contenido dale like, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ninguna publicación nueva. Y ahora sí, vamos con los consejos. Uno de los mayores problemas es que los hombres basamos siempre la sexualidad en el performance. ¿Sabes quién es el culpable de esto? Pues sí, como siempre, el porno. Bueno, porque en el porno siempre ves a esos hombres con unos penes gigantes, dando durísimo, siempre con una erección y nunca terminan. Son máquinas. Pero ¿sabes qué? Eso es mentira. Por eso quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a dar unas claves buenísimas. Pero antes quiero que hablemos de algo. Porque hay algunas diferencias entre las mujeres de 20, de 30 o de 40 años. Obviamente esto es una generalización y está basado en mi experiencia, pero la verdad he hablado con muchas mujeres y he interactuado con algunas. Con 20 años generalmente la mujer tiene mucha fuerza, mucho vigor. Está todavía bastante inmadura y muchas veces tiene miedo de que su cuerpo no sea atractivo o tiene dudas. A partir de los 30 la mujer empieza a madurar un poco más. Tiene más confianza en sí mismo y seguramente está más feliz con su cuerpo, a pesar de que este cuerpo, pues 10 años después, empieza a estar más deteriorado. A los 40 las mujeres están mucho más liberadas, se conocen mejor, seguramente ya ha tenido varias relaciones, ha interactuado con varios hombres. Y eso les hace tener más confianza, aunque sean más adultas. Pero de verdad, cualquiera de estas mujeres tiene algunas cosas en común que vamos a ver en los próximos consejos que te voy a dar. Y estos te valen para una mujer de cualquier edad. El primero es que tienes que crear un espacio seguro. Si tú eres capaz de generar el espacio seguro para que la mujer confíe, se relaje y pueda expresarse en su totalidad, tienes muchísimo ganado. Muchas veces a las mujeres se les juzga. Es como que hay una línea muy fina en la que si no eres lo suficientemente caliente, eres una monja y si eres demasiado caliente, eres una puta o una zorra. Así han educado a las mujeres, tristemente. Por eso, muchas veces ellas no se sienten seguras, no saben cómo actuar, piensan que quizás si expresan demasiado tú te vas a asustar. Y si no expresan lo suficiente, vas a pensar que no le está gustando. Entonces, tu trabajo simplemente es crear el espacio seguro y el contenedor para que ella pueda expresarse en su totalidad, para que pueda expresar emociones, para que pueda expresar placer, para que pueda expresar dolor o rabia o lágrimas. Lo que sea en ese espacio, en la cama o donde sea que estéis, hay que generar ese espacio seguro para que ella pueda expresarse. Con eso, vas a tener mucho ganado. Cuidado porque el cuarto consejo que te voy a dar es el más importante. El segundo es, aprende a tocar el cuerpo de una mujer. Tienes que escuchar lo que dice, pero sobre todo tienes que escuchar lo que hace. Y para eso, para, respira, conéctate con tu cuerpo. Ve más despacio. Otra vez, ve más despacio. No tengas prisa en llegar a ningún lugar. Respira, conéctate con tu cuerpo y desde ahí conecta con el cuerpo de ella. En cada caricia, en cada movimiento, en cada acción que hagas, observa sus ojos, su respiración, su cuerpo. Esto te va a dar muchas claves para saber qué es lo que está ocurriendo, si le gusta o no le gusta. Pero si vas con mucha prisa corriendo porque la quieres meter ya y terminar, pues te vas a perder todo este espectáculo de lo femenino que te puede regalar en un espacio seguro con tranquilidad. El tercer consejo es solo, pénétrala cuando esté lista. Y esto es seguro mucho más tarde de lo que tú piensas. Piensas, no solamente porque esté húmeda y mojada ya es el momento de metérsela. Y seguramente no es cuando tú crees. Así es que espera, espera más, activala más, respira, toca su cuerpo, masajeala, acaríciala en diferentes lugares. Activa su pecho también antes de ir hacia ahí abajo. Y siempre tócala de fuera hacia adentro, en el pecho de fuera hacia adentro, en los genitales de fuera hacia adentro. Y muy poco a poco. La clave es ir un poquito por detrás de lo que ella desea. Si te pasas de velocidad, ella se va a contraer. Sin embargo, si vas poco a poco, se irá abriendo poquito a poco, como una ostra o como una flor que te quiere mostrar su belleza. Recuerda, ir siempre un pasito por detrás de lo que ella desea. Que siempre ella quiera un poquito más. Y tú, poco a poco, se lo vas a ir dando. Pero muy, muy despacio. Y la cuarta clave que te prometí, y es la más importante, es pregunta lo que no sabes. Somos hombres. Yo nunca he vivido en el cuerpo de una mujer. Cada mujer es diferente. Lo que te sirvió con una, que le chupaste la oreja y se excitó un montón, a la otra le da asco. Lo que te sirvió con una, que le masajeaste de cierta manera, a la otra no le gusta. Incluso la misma mujer es mujeres diferentes cada día del ciclo menstrual. Así es que, pregunta. Dile qué tal esto. Cómo te gusta que te toquen. Pídele que se toque para ti. Y tú así poder observar y ver qué es lo que está pasando. De esta manera va a ser mucho más fácil. Y es importante que ella se conozca también. Porque cómo vas a ser tú un mago para descubrir lo que a ella le gusta si ni siquiera ella lo sabe. Así es que, relaciónate con mujeres que ya sepan lo que les gusta. Pídele que te diga esas cosas que le gustan. Y de esta manera podrás complacerla mucho más. Entonces, resumiendo lo que hemos visto en este vídeo. Hemos visto lo que pasa con las mujeres de 20, de 30 y de 40 años. Hemos visto que tienes que crear un espacio seguro en el que ella se pueda expresar libremente. Que tienes que aprender a tocar el cuerpo de la mujer y escuchar lo que dice y sobre todo lo que hace. Cómo se responde su cuerpo. Y que la penetres solo cuando estés lista. Que vayas más lento, más despacio. Que respires y te conectes con tu propio cuerpo. Y finalmente que le preguntes y escuches claramente lo que te está diciendo. De esa manera vas a poder ser un gran amante. Y te aseguro que esas mujeres o hombres, si eso es lo que te gusta, repetirán todo el tiempo. Y te volverán a llamar para quedar contigo. Si quieres profundizar más te dejo otros links aquí en el mensajito de abajo. Y me encantaría que te registres en el canal para no perderte ninguno de los vídeos que estamos haciendo las próximas semanas. Y si quieres que haga un vídeo nuevo déjame un comentario y dime qué tema te gustaría que tocáramos en el próximo vídeo. Algo de sexualidad, algo de relaciones, algo de las mujeres, algo de liderazgo, de círculos de hombres, ¿de qué? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo compañero. Un abrazo fuerte.